El barrio de Domador, el tipo elegante de las puertadas, el señor Teque, señorita Laura Muro, Javier Almazán Copinoto, señor Fer de Tresma, el rey del Bucalú, Juanjo Javier, y el chico de los juguetitos de Domador, el poeta Antonio Romeo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, yo creo que esta os la vais a saber y os la gustan. Aquí Luis, cuando queráis. El speaker también va a cantar. ¡Gracias! 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 En los pecanes, empezamos con la chambeta, Señor Miguel. ¡Suscríbete! 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 Gracias.